Ocean Blue, limpieza impecable, presenta a los chicos del dúo Chumpi Música Maestro. Ocean Blue, limpieza impecable, presenta a los chicos del dúo Chumpi Música Maestro. Ocean Blue, limpieza impecable, presenta a los chicos del dúo Chumpi Música Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Si estoy llorando en silencio Si estoy solo agonizando Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti En la penumbra tu imagen Si estoy durmiendo te sueño Pienso en ti Quiero tenerte a mi lado Darte mil besos y caricia Pienso en ti Desde el día en que te conocí Sin tu amor no puedo vivir Cada día más pienso en ti Así ya no puedo seguir Desde el día en que te conocí Sin tu amor no puedo vivir Cada día más pienso en ti Así ya no puedo seguir Desde el día en que te conocí Sin tu amor no puedo vivir Cada día más pienso en ti Así ya no puedo seguir Desde el día en que te conocí Sin tu amor no puedo vivir Cada día más pienso en ti Así ya no puedo seguir ¡Eso! ¡A ver si! ¡Dale! ¡Como lo baila! ¡Eso! ¡A ver si no hay! Como dice eso Encantos del Perú Para ti Para ti